¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke es presente y un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los estilos de la temporada 8. En este caso vamos a sacar el estilo verde macabro. Y también vamos a poder obtener, aquí está, soldado del espíritu. Así que vamos con el intro y les enseño la ubicación de cómo conseguir estos estilos. Antes que nada, para poder hacer esto vamos a tener que ir al pase de batalla y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale 9 de estrellas, entonces tendremos que hacer mínimo nivel 2 para poder lanzar. Una vez que lo tenemos vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado no va a salir nada de esto. Entonces una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí vamos a una partida. Una vez que estamos dentro de la partida vamos a ir a Ciudad Cuchitril. Ciudad Cuchitril es esta zona que se encuentra aquí, les enseño el mapa. Es aquí. Y ahí vamos a tener nuestros 3 botecitos de pintura, así que vamos por ellos. Aquí se encuentra el primero, hasta arriba. Lo tomamos, agarramos tantito material. El segundo se encontrará aquí. Y el tercero se encuentra debajo de esta casa. Una vez que tomamos los 3 ya tendremos nuestro nuevo estilo desbloqueado, verde macabro. Ahora simplemente tendremos que salir de la partida, ir al lobby y recibir nuestras recompensas. Y así es como se consigue el estilo verde macabro. Bastante sencillo como sacarlo. Vamos a ver que si vamos aquí a los estilos ya podemos comprar nuestro soldado espíritu. Espero este video les haya servido mucho y que les haya gustado. Ya saben que también me pueden ayudar bastante dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan hacer todo esto y conseguir todos sus estilos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.